¿Qué es el superalimento? Todos han escuchado la palabra superalimento en el lenguaje de la salud y la nutrición. Que si comer brócoli, bayas, nueces o almendras pueden prevenir el cáncer. ¿Pero qué tan cierto es? Definitivamente estos alimentos son ricos en nutrientes como carotenoides, vitaminas, folato y minerales. Además, son una buena fuente de fibra. Y uno de sus componentes más importantes son los glucosinolatos. Lo importante es saber que estos componentes durante el proceso de preparación de los alimentos y ya en el proceso de digestión, se rompen y generan nuevas moléculas activas que viajan a la célula y la protegen. Por esto es que se han empleado para la investigación por su posible efecto anti-cáncer. Y aunque los estudios en animales fueron prometedores, los que se hicieron en personas no han tenido el efecto esperado. Por ejemplo, cáncer de próstata se encontró un efecto muy pequeño o nulo en la reducción del riesgo. Cáncer colorectal no existe en ningún efecto de reducción de riesgo. Cáncer de pulmón existen resultados variados, aunque la mayoría de los estudios reportan una muy baja asociación a la reducción del riesgo. Y finalmente, en cáncer de mama existe una muy baja asociación al consumo de estos alimentos. Desafortunadamente, aún no existe evidencia suficiente para poder comprobar que los superalimentos previenen el cáncer. La investigación construye el futuro. Gracias. 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 Gracias.